Bueno son las 7 de la mañana, está haciendo 12 grados, nos vamos rumbo a Colombia Bueno Turcán, gracias, pero este frío no se lo aguantas nadie Llegamos a Colombia carajo Bueno, se nos acabó el paseo, tocó armarnos por el frío Aquí vamos rumbo a la transportadora, nos van a llevar las bicicletas de aquí a Ipeales a Bogotá Y tenemos vuelo desde Pasto, entonces toca coger bus hasta Pasto Bueno aquí estamos en el embalaje de las bicis En la caja está la bicicleta, souvenir, la maleta, otra maleta, zapatos Pienso la que no me cajo en el cámara Ahí va, ahí va Aquí está el enredado porque se quedó pegado el sillín Bueno así quedaron las burras Síguate, si hay yo acá, dale a la cara Sí, vamos a daros Gracias Buenamente Buena, buena Nos llegamos al sitio de los helados, de Paila Bueno, bata, bata esa vaina para que quede más frío Estamos en la plaza Antonio Nariño Bueno, verdad este personaje Llegamos a otro parque, en Pasto Llegamos? No Ue, ue Gracias ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Bueno, se nos acabó esto Muchas gracias por su sintonía Nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!